... Mi hermano es el mejor mozo del Palmar. ¿Tu hermano? Eso quisieras tú. Estarás contenta. Ha sido tu novio. Ya puedes prepararte para el baile. Tendrás que abrir la danza con él. Lo malo será que no te dejen en la taberna. Lo malo será que no te dejen. Lo malo será que no te dejen. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!